En un barrio que es popularmente, siempre fue de fútbol, ¿cómo fue el trato, el recibimiento acá del deporte de hockey? Y cómo viste a las chicas también recibiendo este nuevo deporte, toda una novedad acá en el barrio, ¿no? Sí, creo que ya hay igual otros grupos que enseñan hockey acá, así que por ahí ya se conocía el hockey dentro del barrio. Pero sí, es verdad que además el fútbol es más fácil, porque con tener una pelota y un lugar te tirás a jugar y nada más necesitas las piernas. Con el hockey es más difícil porque se necesita que cada chica tenga un palo para poder jugar por lo menos y una bocha entre todas. Entonces, como que en ese sentido por ahí se limita más a que solo en el momento que haya palo se pueda jugar. Pero yo creo que tanto hockey como cualquier otro deporte, bueno, el club es de hockey y de rugby, de hecho, son bien recibidos porque cualquier deporte da la posibilidad de juntarse. Y eso, aunque no sea fútbol, que es el más popular, siempre se abre bien, siempre sale bien, digamos. Estábamos viendo que en el entrenamiento las mismas chicas, las mismas alumnas, las más grandes, se hacían cargo de entrenar a las más chicas. ¿Por qué esa modalidad de tarea? ¿Cómo fue surgiendo? Se fue dando, fue surgiendo como se iba dando, digamos, bastante sobre la marcha. Pero sí estaba la idea, un poco también, primero un poco por la necesidad de que nos ayuden porque hay un montón de chicas. Y bueno, es difícil de a pocas entrenadoras tener todo como en orden y que todo salga bien. Pero en realidad, más que por eso, sobre todo porque es necesario que las propias chicas aprendan a hacer, o sea, si tantos años recibieron la enseñanza de hockey, ya están como en capacidades de enseñarle eso a alguien más. De la misma manera que las que hoy son chiquititas, seguramente cuando sean más grandes ya estén capacitadas como para enseñar. ¿Salen a competir afuera con otros equipos de otros barrios? Sí, sí. En la medida de lo posible, sí. El año pasado participamos de algunas ligas. Y bueno, siempre hay que organizarse bien y, digamos, es como un... Algo que no sale tan fácil o que no es tan fácil de que salga, pero cuando sale está bueno y creo que es el momento que más le gusta porque a cualquier persona que le gusta jugar un deporte le gusta ir a jugar el partido más que el entrenamiento, digamos. Muchas gracias. No, de nada. Gracias. Gracias.